Desde este 22 de agosto, emprendemos un nuevo reto. Súmate a la campaña por el éxito del Festimac. Pues este año nos hemos propuesto llegar a 11.000 denarios y 11.000 tarjetas vendidas. Es fácil, puedes escribirnos a sumatearrobaavanzadacatolica.org para decirnos el número de denarios con los que te gustaría ayudar. Anímate y vende todas tus tarjetas. Esta es una gran oportunidad para atraer nuevos corazones hacia Cristo. Niños, ateos, adultos, agnósticos, jóvenes y creyentes. Súmate, campaña donde todos debemos sumarnos. Para que Cristo reine, para que reine su corazón.